Señoras y señores, me vamos a presentar al señor Ramos y Márez, desde la bella ciudad de todos y de nadie, desde Caracel, Yucatán. Él es Guadalupe, Echeverría Ruiz, Deku, Echelupito Romba, bebé. Es el que ves de Caracel, el de Metro Tembal, ingresado en la escuela, la Memorala de Música y Arte. Es Guadalupe, Guadalupe. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!